Nos encontramos en El Alto, en La Ceja, y vamos a salir ahora a explorar la vida nocturna de La Ceja y cómo se vive aquí en El Alto. Como pueden ver, son las 10.45. Ahí vamos a salir afuera. A ver, vamos a tomar un poco de valentía en este caso. Vamos a irnos en primer lugar por el lado izquierdo. Quiero que caminemos un rato, así, juntos. Miren, a ver, estamos en plena Ceja, en pleno lugar donde tenemos un montón de boliches, un montón de discotecas. Mirá que hay un perro. Hay muchas cosas. Mirá, hay un borrachín en la izquierda. Mucha gente borracha. Veo mucha, pero mucha gente borracha. Muchas personas en estado de ebriedad, locura total. Es muy peligroso por aquí andar. Es muy, pero muy peligroso. No conozco nada de lo que es el tema de La Ceja. Miren cómo es, parece Las Vegas. O sea, Las Vegas en versión El Alto. Como les digo, no conozco nada. Me estoy lanzando, me estoy lanzando completamente. Me estoy lanzando, digamos, de hacer este video. Bastante loco a la hora de salir aquí, en un lugar donde no conozco nada. Me cuentan y me comentan que es muy peligroso caminar por aquí. Y me doy cuenta, hay muchas personas que de pronto te hace sentir como raras. Te hace sentir como raro. Te hace sentir como vulnerable un poco. Como que te puede pasar algo. Como que sientes peligro en, no sé, en cada esquina. Sin embargo, aún así hay comercios por todos lados. Aquí podemos encontrar también diferentes tienditas, ¿no? Tiendas, restaurantes. Hay muchos boliches por todos lados. A ver, a ver, a ver, a ver qué encontramos acá. Miren, miren, miren todos los random que encontramos aquí. ¿Qué encontramos aquí? Peluches. Unos peluches preciosos. ¿A qué precios tienen las chamarras? ¿De varón? Sí. ¿A 115, 110? ¿Pero no? 115, 110. Ah, aquí encontramos tenis también. Interesante, ¿no? Diferentes tipos de zapatillas así, deportivas. Qué bien, aquí encontramos más abrigos todavía. Qué genial, qué genial. Bien. Hay de todo un poco. Vamos a dar un par de vueltas por aquí, explorando lo que es el alto, la zona, el alto de la ceja. A ver, no sé si meterme por ahí. Así que, encontramos aquí de todo. De todo encontramos. Absolutamente de todo. Aquí, encontramos un karaoke. Aquí en internet. Aquí encontramos ventas de carteras, un restaurante. Aquí un hospedaje. Acá, del otro lado, encontramos el banco mercantil. Aquí encontramos a las doñitas que están vendiendo sus comiditas, sus hamburguesas. Encontramos de todo tipo. Encontramos también diferentes alojamientos por todo lado. Por todo lado encontramos diferentes alojamientos. Quiero que vean lo que estoy viendo, ¿no? Es una locura todo esto. Es una completa locura. Miren, o sea, el sonido de esta música. Esto está explotando, explota esto. Así que, imagínense, hospedarse en un alojamiento aquí. Pero también sabiendo de que van a encontrar un mundo de, no sé, vida nocturna. Fiesta por todos lados. ¿Ustedes escuchan lo que estoy escuchando? O sea, hay música por todos lados. Imagínense dormir con una sonoridad en 360 grados que te rodea el sueño. Y sí, o sea, hay una mezcla entre lo que es karaoke y mezcla de alojamientos y hospedajes. Y de esa manera entonces vos obviamente vas, ¿no? Vas así, durmiendo de esa manera, viviendo de esa manera. Y te mantienes así, te mantienes así. Entonces, vemos que encontramos mucha gente, mucha, mucha, pero mucha gente de todo tipo. Encontramos borrachos, encontramos personas bien drogadas, encontramos personas en diferentes estados de conciencia, incluso inconscientes. Y personas totalmente sanas, normales, parejas, niños, familias. Encontramos de todo tipo de gente. Y bueno, eso es lo más loco, ¿no? Algunas personas, más bien los comerciantes y demás, lo que hacen es de día, bueno, hasta ahora más o menos, se quedan. Empiezan a cerrar sus pequeños puestos y lo cierran completamente, ¿no? Ahí pueden ver. Están cerrando todo, está todo prácticamente cerrado. Entonces se van, desaparecen y simplemente lo que va a ir quedando son las personas que están en un estado de obredad, que básicamente están toda la noche ahí, en fiesta, 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 fiesta. Aquí tenemos una persona que está inconsciente, está totalmente tirada y, o sea, no te puedes lanzar por cualquier lado. Ahora miren, estoy aquí, estoy de donde están, o sea, me siento seguro. Uno tiene que tener un cierto radar interno donde va sintiendo, donde dice, bueno, por aquí no, por aquí sí. Aquí podemos encontrar diferentes cosas, ¿no? De lo que es el baño, de la cocina y demás. Ah, me cansé. Aquí hay diferentes cositas. Ah, ¿qué más? ¿Qué más vemos? 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 Vemos, seguimos viendo. Hay muchos, muchos boliches. Boliches de alojamiento, boliches de alojamiento. Es como algo que de pronto está en todos lados, hay cacada loco. Hay de pronto, no sé, cada cosa, cada cosa. Como que boliches de alojamiento, personas como de grupos y todo que se vuelve bastante raro. Bastante, bastante raro. Sé que me estoy metiendo en una zona bastante, bastante complicada. Bastante complicada. Estoy caminando por un lugar donde no conozco. donde no debería caminar para nada, no debería caminar absolutamente para nada. Pero lo estoy haciendo, teniendo un cierto cuidado, un cierto como mirando a 360 todo a mi alrededor. Porque, porque no es una zona que de pronto vos digas, uy, no, no pasa nada. Así como todos flores y colores rosas y demás y no, no es así, no, no, no. A ver, ¿por dónde estamos caminando? Estamos caminando por, ¿por dónde será? Aparte no conozco, no conozco nada lo que es el alto, ¿no? O sea, no conozco absolutamente nada. Miren ahí todo cerrado en la caseta. Seguimos, 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 seguimos. Nada, por ahí también. Seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Miren, a ver, no les recomiendo para nada salir de noche. Las personas que viven aquí sí saben, se manejan y todo, y caminan y tranqui y todo. Pero no les recomiendo para nada, ¿sabes? La verdad, se vive una sensación bastante... Ah, bastante rara. Bastante rara. Como que no me gusta para nada. Ah, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Me estoy mega perdiendo. Necesito ir para el costado, para la derecha. Pero... Pero no encuentro una derecha. Aquí hay todas puras casetas que me están cerrando el paso. Eh... Uy... No saben lo que acabo de dar. Un loco ahí. Eh... Necesito ir para la derecha. Me estoy perdiendo del lugar en el cual reconozco como... Como que es mi cuadra. Lo que voy a hacer es volverme de ahí. Vamos a dar media vuelta y nos volvemos otra vez por donde vinimos. Mira, aquí hay zapatos. Zapatillas... Deportivas. Pero están cerrando. Todo está cerrando aquí. Todos se van. Absolutamente todos se van por acá. Absolutamente todos, 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 todos se van. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. A mí me ven como un mega loco caminando con la cámara así. Aquí, ahora, en este momento. En esta hora de la noche. Aparte, 11 de la noche. O sea... Súper tarde. ¿Quién camina así con la cámara? Tan seguro. Y que no la van a robar y con... No sé. Vamos a ir por la... Por la derecha, ¿sí? Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por la derecha. Vamos a volver por acá. ¿Qué es esto? Unas medias. Unas mediasitas. Ok, 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 ok. ¿Qué encontramos aquí? Baños. Aquí todavía hay casetas que están abiertas. Sopa de fideos. Sopa de fideos con chimpancho y huevo. Qué genial. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio? A 5. ¿A 5 goldianos? Sí. Ah, está bien. Muchas gracias. Oh, súper bien. 5 goldianos. Eh... Sopa de fideos y chimpancho. O sopa de fideos o chimpancho. Pero 5 goldianos, está súper bien. Es un precio... Un precio muy bueno. Las cosas parecen como que de día es una cosa y de noche es otra cosa. Así se percibe un poco lo que es el alto, ¿no? Eh... De esa manera. O sea, se transforma totalmente lo que es en la noche. Completamente. Cambia totalmente a un aspecto más tenebroso, más tétrico. Un poco... Está siendo aproximadamente unos 3 grados. Eh... Estoy solamente con una polera y con este canguro. Como pueden ver. Sin embargo, no siento frío. No, no. Absolutamente no... No siento nada de frío. Eh... Todo bien. Todo tranqui. Sin embargo, está siendo 3 grados. Quizás otra persona así lo va a sentir como frío. Eh... Pero bueno. Todo... Todo bien. Mi percepción de caminar aquí por la noche es que... Eh... Lo que... Primero lo que hay es mucho boliche. Mucha fiesta. Mucho alcohol. Mucho... Pero mucho alcohol. Mucho taxi. Muchos taxis por todos lados. Pasan, pasan y van, 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 van. Mucho taxi. Sí. Mucho... Mucha comida. Muchos restaurantes por todos lados. Muchos puestitos de comida. Eh... Qué más. Encontramos también... Mucho hospedaje. Mucho hospedaje. Mucho hospedaje por... Por todo lado. Hospedaje, 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 hospedaje. Hospedaje por todo lado encontramos. Sí. Sí, sí, sí. Encontramos también... Gente borracha. Gente borrachísima encontramos. Gente borrachísima. Un montón de gente borracha. Vamos a ver si podemos comprar aquí un yogurcito. Pero ahora no sé si tengo. A ver. Muchas gracias. ¿Hasta qué hora se queda usted? Aquí. ¿A qué? Ya estoy cerrando. Ah, está cerrando. Entonces hasta eso más o menos de las once, doce de la noche. Once. Está bien. Viene justo entonces a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y mañana a qué hora abre? ¿A qué hora? A las nueve. Ok, gracias. Entonces. Ahí pudieron escuchar. Entonces, más o menos once. Se van todos. Zonas once y cuarto. Están cerrando ahora. Encontramos de suerte esto porque está casi todo cerrado. Compramos yogur y unas maría. Súper bien. Tenemos el Hostal Oasis. Un paraíso en las alturas. Oasis del amor. Ahí tenemos. No sé. Súper raro. No sé si sea un hostal eso. No sé si sea un hostal, chicos. No sé si sea un hostal. A ver. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ají de fideo. Hoy se come ají de fideo. Vamos a encontrar muchos puestitos así de comida. Como por ejemplo que tenemos aquí al frente. Muchos puestitos de comida que se dicen en los fachaditos. Que básicamente son para... O sea, las personas que salen de los boliches. Que están así con mucha resaca. Vienen ahí a esos puestitos. Por eso encontramos un montón de este lado. Del lado derecho. Entonces, bueno. Vienen ahí los borrachines. A comer, ¿no? Todo eso. Bien, gente. Vamos a terminar así el video. Estoy muy cansado. Mañana tengo que hacer otras cosas. Estoy muy cansado. Estoy medio perdido. ¿Cuál es esta...? Tengo que ir por la calle... Calle 2, calle 3. No sé, la verdad. Vamos por acá. Vamos por acá y vamos viendo. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Son casi las 11 de... Bueno, son casi las 11 y media de la noche. Caminé hoy bastante. Me estoy acostumbrando a la altura. Me estoy acostumbrando a el alto. Nuevamente a viajar. Así que, bueno. ¿Qué más da, no? Hay que hacer estas cosas. Me gustó dar una vueltita por acá. Pero bueno, también es hora de dormir. Hora de descansar. No quiero más de ruido, de caos. Sin embargo, ¿saben qué? Estoy en paz. Estoy en paz, gente. Estoy en paz. Vamos a meditar ahí, en este caos. Meditemos en este caos. Meditemos. 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 Meditemos, gente. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo nosotros en el próximo video. Muchas gracias. Pronto va a venir nuevos videos nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Si les gustó el video, suscríbanse. Comenten. Denle like. Todo lo que sea. Si a todos. Nos vemos. Chau.